Beto Alfa Noticias Que no haya medicamentos para niños con cáncer Si señores, a más de un año de la cuarta transformación O mejor dicho, la cuarta deformación de México No hay medicamentos para niños mexicanos contra el cáncer Y esta vez la situación es en la ciudad de Tijuana, Baja California Si señores, en Baja California En donde está ya Morena El consentido de la cuarta transformación El consentido del gobierno de López Obrador, Jaime Bonilla Y madres mexicanas piden ayuda Exigen al gobierno Exigen que se les ayude Que se les brinde la atención Que se les brinde los medicamentos y las quimioterapias A sus niños Y que ya son más de 100 niños en espera De tratamientos de medicinas De diferentes tipos de cáncer En la ciudad de Tijuana, Baja California Pero amigos Recordemos que hace ya meses atrás Cuando empezaba este gobierno Ya se había el desabasto en México De todo tipo de medicamentos Para todo tipo de enfermedades Desde las más crónicas hasta las más leves ¿Qué nos decía el gobierno? ¿Qué nos decían todos esos que apoyan a la cuarta transformación? Que porque había corrupción No hay medicinas Que porque el gobierno de López Obrador Estaba haciendo una reestructuración En el gobierno En el sistema de salud Para que ya no hubiese corrupción Y así nos trajeron señores Todo el año Pasaron 6 meses Pasaron 8 Pasaron 12 meses Y el desabasto de medicinas Continúa en nuestro país Pero no solo continúa Sino que empeora la situación amigos Y veamos señores Se supone que el desabasto de medicina Hace unos meses Era porque Se estaba limpiando Todo el gobierno Y el sistema de salud De corrupción Hoy Precisamente hoy En su mañanera López Obrador Aseguró E incluso Sacó su pañuelito Blanco Como un payaso Que es Diciendo Asegurando Confirmando señores De que ya no hay corrupción En el gobierno de México Así como lo oyen Entonces ¿Por qué continúa Y empeora El desabasto De medicamentos Y de tratamientos Para mexicanos En los hospitales? Si ya no hay corrupción ¿No? Bueno Aquí vamos a ver Lo que dijo hoy Este mal llamado Presidente de México López Obrador En su mañanera Asegurando Que ya no hay corrupción Si Hay una denuncia De corrupción Sobre todo En lo que corresponde Al gobierno Que represento Si Hay un servidor público Corrupto No solo Se va a su casa Se va a la cárcel Para que Se entienda Bien Y vuelvo Miren Ahora si traigo Pañuelo blanco No les gusta A mis adversarios Pañuelito blanco No hay corrupción Arriba Me atrevo a decirlo A sostenerlo Y Quiero que Me tapen la boca A ver A ver Entonces No somos Iguales ¿Qué hacían antes Los conservadores? Mis amigos Pues ahí lo tienen Ya ven El mismo aseguró Hoy Que ya no hay Corrupción En el gobierno Y ridículamente Saca su pañuelito Blanco Diciendo y asegurando Que porque Él gobierna Ya no hay Corrupción En México Se acabó La corrupción En México Que presidente Tan chingón Tenemos mexicanos En serio Nótese mi sarcasmo Amigos Y volviendo al tema Se supone Que ya no hay Corrupción Ese cuento Que nos echaban Hace unos meses Que por eso Había desabasto De medicinas Que también Por eso No había presupuesto Para el deporte Que no había presupuesto Para las escuelas Etcétera Ya más de un año De gobierno Aceptando López Obrador Que se acabó La corrupción Continúa Y empeora El desabasto De medicinas Y sobre todo Contra el cáncer En los hospitales De México Y en esta ocasión La situación Se está dando En la ciudad De Tijuana Baja California En donde Más de 100 niños Tristemente esperan Pues Un milagro Del gobierno Ya que se ha olvidado De ellos Jaime Bonilla Ni sus luces López Obrador Menos Y estas madres Están desesperadas Ya que pues Obviamente Los medicamentos Contra el cáncer Son carísimos Señores Carísimos Y si ya no hay Corrupción Ya todo va bien Según López Obrador La cuarta transformación Va marchando Muy bien Entonces ¿Por qué Está esta Situación? No hay medicinas Contra el cáncer Señores Y no solo Pasa esto En Tijuana Sino también En toda la República Mexicana Desde Chiapas Hasta Tijuana Y ya basta De que López Obrador Solamente se esté Justificando De gobiernos anteriores Se esté justificando De la corrupción Se esté justificando De que todo Es una campaña De los opositores De sus adversarios Como le dice él No señor No López Obrador Esto es problema De usted Y de todos Sus gobernantes De Morena Esto es problema De su gobierno No le eche la culpa A otros Y no diga Que todo está Perfectamente bien Tampoco le siga Mintiendo a los mexicanos Diciendo que todo Va muy bien Cuando no es así Señores Bueno Aquí vamos a ver Una de las tantas Madres mexicanas Que pide ayuda Al gobierno O a la sociedad En general Para los tratamientos De sus hijos Que están haciendo Ya marchas En Tijuana En el hospital General de Tijuana Y que nadie Los escucha Vamos a ver El video Hola ¿Nos da su nombre Por favor? Mi nombre es Nayeli Mendoza Mamá de De Jesús Valeria Tiene 5 años Mi niña Tiene linfoma Linfoblástico De células ¿Está? Están reunidos aquí Varios padres De familia De niños Con diferentes tipos De cáncer Así es Estamos exigiendo Quimioterapias Para los niños Medicamento Para su tratamiento Debido que Pues hemos tenido Falta de quimioterapia Desde hace mucho tiempo Hemos mandado oficios Y todo Y pues nadie nos escucha Así que decidimos Hacer esta marcha ¿Cuántos niños Están en esta situación? Más de 80 niños Más de 80 niños ¿Qué tipo de medicina La que están requiriendo? Pues son varias Quimioterapias Es cicloxeramida Bincristina Metrotensato Satoverlucina Satoverlucina Son medicamentos Como hundacetron Antibióticos Que son muy caros Para el tratamiento Ya que ellos son niños Muy delicados Que están sin defensas Y adquieren muchas bacterias ¿De cuánto se sale Una medicina? La medicina es muy variante Te puede salir Desde 20 pesos Hasta 40 mil pesos Dice que son cerca De 90 niños Sí, son más de 80 90 Creo que van en los 100 Es que todos los días Llegan niños nuevos Todos los niños Están llegando Con nuevos casos ¿Y están en riesgo La vida de estos pequeños? Sí, están en riesgo La vida de cada uno De estos niños ¿Y qué le dicen Las autoridades? Pues que nos ayude Que nos apoye Son nuestro gobierno Son nuestra representación Ellos tienen la posibilidad De hacer algo Ellos se comprometieron Ellos se han comprometido Varias veces con nosotros Y no, no cumplen Entonces Este día van a hacer Una manifestación Una manifestación Van a marcharte De aquí del hospital General Hacia Palacio Blanco Hacia Palacio Blanco ¿Quiere agregar algo más? Sí, quiero decir A todas las personas Que nos quieran apoyar Que nos apoyen Todos tenemos niños Todos A todos nos puede pasar esto Esto lo estamos haciendo Por los niños Que están ahorita Por los que estuvieron Por los que van a estar Para una salud digna Para cada uno de ellos O sea, hay que acordarnos Que tenemos derechos Y queremos exigir Nuestros derechos Les queremos decirle Al gobierno Que aquí estamos Y que queremos Que haga algo No quiero que nos diga Que lo van a hacer No, lo necesitamos ahorita Las quimios se necesitan hoy No una cosa De una oficia Te va a durar seis meses Gracias Muchas gracias Mis amigos Pues ahí está Ahí está esta triste Situación lamentable El hecho de que A más de un año De gobierno Asegurando el mismo López Obrador Que ya no hay corrupción Que este gobierno Ya no es de lujos Es de austeridad Y que por eso Está ahorrando Para los mexicanos Ok Yo le pregunto Al gobierno A los seguidores De López Obrador Y a López Obrador ¿Qué fregados Ha hecho Con los millones De este año? ¿Dónde están Los millones Y millones Y millones De este año De presupuesto? ¿En dónde diablos Están las medicinas? ¿En dónde diablos Están los tratamientos Contra el cáncer Para niños mexicanos Que lo necesitan? No para regalárselos A personas de otros países ¿En dónde está El presupuesto mexicano? Porque esta situación No solo es en Tijuana Es en toda La república mexicana Y muchos mexicanos Lo están padeciendo Y saben que esto es cierto ¿Dónde está El presupuesto Para las medicinas? ¿Dónde está El presupuesto Para los hospitales? Porque aparte De medicinas Tratamientos No hay doctores No hay infraestructura No tienen el equipo Necesario Los hospitales Para atender A los mexicanos Y tampoco hay servicios De estudios médicos Ya de más alto nivel No hay En un año de gobierno Más de un año de gobierno Cuando dice López Obrador Que todo va muy bien Es todo lo contrario Señores Pero si hay presupuesto Para agarrar clientela electoral Si hay presupuesto Para regalar millones A jóvenes Que no hacen nada Porque ni siquiera trabajan Solamente están cobrando su dinero Porque el gobierno Los maicea Señores Esa es la verdad Si hay para todo eso Para sus caprichos Para su tren Maya Para su aeropuerto De Santa Lucía Que va a salir más caro Que el de Texcoco Para diferentes proyectos De López Obrador Para eso si hay dinero Para Centroamérica Pero para los propios mexicanos Para los niños mexicanos Con cáncer Que no tienen medicamentos En toda la república Hay diferentes enfermedades Ahí no hay Ni una sola atención Ni Bonilla Ni López Obrador Y los demás gobernadores De Morena También se hacen tontos Señores Así que ya basta De esta farsa De esta cuarta deformación Ya basta de que López Obrador Este diciendo hoy Que todo va bien Que ya no hay corrupción Que este gobierno Va perfectamente bien Que la transformación De México va bien Tristemente es un retroceso Tristemente México Se está hundiendo Junto Con todos los seguidores De López Obrador Y esperemos No sea demasiado tarde Cuando ya Estén dándose cuenta De como Este gobierno Destruye a nuestro país Bueno amigos Déjenos sus comentarios Aquí abajo ¿Qué opinas De la situación Tan triste Que está pasando Estos niños Madres Allá en la ciudad De Tijuana Que no tienen Medicamentos Contra el cáncer Que no tienen Ningún tipo de atención Por parte del gobierno Nadie nos oye Nadie nos atiende Ya están haciendo marchas También piden ayuda A la sociedad En general Para que pues Nos ayuden A solventar los gastos De estos tratamientos Carísimos Que hoy el gobierno De México De López Obrador De la cuarta transformación Prefiere quitarles El tratamiento A nuestros niños mexicanos Y hacer cumplir Sus caprichos Y la de su familia Y la de sus hijos De mismo presidente Y de toda su pandilla De morena Y si ustedes Están pasando Por esta situación O algún familiar Pasa por esto Déjenlo en sus comentarios Para que más gente Se dé cuenta Que esto no es un show Esto es la realidad Nuestro país se hunde Frente a nuestros ojos Nuestros niños No son felices No hay felicidad Hay tristeza En México Amigos Bueno Déjanos tu comentario Ya sabes Exprésate libremente Y si te gustó Este video Regala un me gusta Dale me gusta A esta información Para que más mexicanos Se puedan enterar De la verdad Y de la realidad De nuestro país Muchísimas gracias Bendiciones Viva la libertad Y nos vemos En la próxima